Probablemente hayas oído hablar del voicing, que es esa palabra tan misteriosa, es el arte de disponer y enlazar los acordes, es decir, la manera de sacarle el jugo a esta estructura fundamental que generalmente nos estudiamos primero teóricamente. Y es que resulta que muchas veces lo que necesitamos para pasar al siguiente nivel no es realmente conocer más acordes, sino que entender nuevas disposiciones de esos acordes, especialmente en instrumentos como la guitarra, que como veníamos conversando en la clase anterior, son un poquito complejos de abordar porque las notas no son tan visibles. Hoy te vamos a enseñar entonces qué es el voicing y cuáles son sus principios fundamentales. Estás en el canal de creciente.net, donde todos los martes y todos los viernes lanzamos un nuevo video con recursos para crear más y mejor música. Y estamos en la serie de los mil y un acordes, donde vamos a hablar de voicing, inversiones, acciones, disposiciones, acordes extendidos, acordes con sexta, suspendidos, todas esas cosas interesantes. Si aún no nos conoces, visita creciente.net para saber más sobre lo que hacemos. Primero que todo, ¿qué es el voicing? El voicing es tomar este acorde, entonces un sol mayor y decir, bueno, pero yo aquí voy a poner este sol acá, lo voy a duplicar aquí, bien, ahora recién voy a poner mi tercera mayor o recién voy a poner una quinta tal vez acá y voy a poner el sí acá. Entonces, esta estructura básica, bien, ese orden de cómo nace el acorde original, ahora lo estamos disponiendo duplicando esa fundamental, poniendo la quinta acá y poniendo la tercera acá arriba. Y si es que quiero, inclusive puedo triplicar la fundamental, o puedo poner una duplicación del re acá, y así puedo hacer muchas cosas, algunas más equilibradas que otras. Para entender mejor el balance en la disposición de un acorde, es bueno entender un poquito qué es la serie de armónicos. Resulta que un sonido cualquiera, que nace de la vibración de una cuerda, por ejemplo, o de un tubo, como en el caso de los instrumentos de viento, va a vibrar en su nota fundamental, es decir, por ejemplo, la 440, pero al mismo tiempo va a vibrar al doble de su frecuencia, que sería un la 880, bien, y sería la octava. Y después vibra dividido en tres, como sale acá, y después dividido en cuatro. Bueno, dividido en cuatro sigue siendo un la, pero dividido en tres pasa a ser otro intervalo. Entonces, la suma de esos distintos modos de vibración que tiene en este caso la cuerda, porque vibra en todos esos modos al mismo tiempo, producen esta serie de armónicos que vemos acá. En este caso, desde do. Entonces tenemos que cada sonido, todos los sonidos naturales, contienen a su octava, contienen a su quinta, de nuevo a su octava, a su tercera mayor, a su quinta nuevamente, una séptima menor, que en este caso está escrita así, pero es un poquito más baja en realidad, después la octava nuevamente, y así, sucesivamente. ¿De qué nos sirve esto para entender la disposición? Bueno, hay algo básico. Uno, cada sonido contiene a su quinta como un elemento muy prominente, porque es el primer armónico que realmente se nota, y obviamente contiene también a su octava. Dos, también nos sirve para entender que el espaciado en las voces inferiores, o el espaciado más bien en los registros inferiores, es distinto al espaciado en los registros más superiores. Entonces, aquí tenemos un espaciado más grande en ese registro grave, y en los registros más agudos tenemos un espaciado más chiquito, y eso va a ser bien importante para disponer bien un acorde. De hecho, ahí está el tema del límite de intervalo bajo, que nos plantea que los intervalos más cerrados, como terceras, por ejemplo, cuartas, hasta por ahí, segundas obviamente, intervalos más chiquitos, no conviene disponerlos en registros demasiado graves, porque suenan barrosos. Es decir, si yo toco un sol y un sí en un registro medio, perfecto. Si toco ese mismo sol y sí en un registro bajo, va a sonar barroso. Y eso tiene que ver con la serie armónicos, tiene que ver también con la cantidad de energía que despliega una nota, etcétera. Pero eso se llama el límite de intervalo bajo, y para la gente que está en el círculo, eso lo estudian en el ciclo 1, capítulo 2. Después, esta disposición. ¿Es libre o no es libre? Y es relativamente libre, primeramente. Esa es la base, o sea, yo puedo disponer el acorde como yo quiera. ¿Qué limitaciones tengo? Por ejemplo, este mismo sol mayor, supongamos. Yo había dicho que si es que pongo este sí abajo, va a sonar muy barroso. Ah, sí, bueno, suena barroso. Aparte, otro problema más, que está como desequilibrado, porque hay intervalos más cerrados acá abajo y acá arriba son súper abiertos. ¿Ya? Entonces es un poquito raro. Ahora, si pongo una quinta acá, no habría problema. Tal vez son varias voces, cinco voces. Bueno, no está mal tampoco. Después, si es que yo, por ejemplo, tengo acá cerradito, acá todo esto, bien, y pongo un sol acá arriba, o un sí acá arriba, y quiero que se sienta como parte del mismo acorde y no como melodía, entonces me conviene más tratar de cerrar ese espacio que me queda. ¿Ya? Porque si es que está demasiado separado, en concreto para la armonía tradicional, más de una octava entre voces superiores, bien, más de una octava, y para la armonía moderna tipo Berklee, una sexta mayor. Entonces se va a sentir como cosas distintas, como otro sustrato, y esto va a parecer otra cosa. No sé por qué puso un la. Bueno, era un sí. En ese sentido vamos a ver siete tips, pero primero tenemos que pasar por una faceta del voicing que no es tan libre. Pese a que estamos diciendo que el voicing es un arte libre, que yo puedo disponer el acorde como yo quiero, en realidad, también existe lo que se llama voicings mecánicos, también conocidos como drops, bien. ¿Qué es esto de los drops? Resulta que si yo tengo, o hagámoslo, sigamos con sol mejor. Sol más siete. Entonces, este sol más siete es una posición cerrada, bien. Si es que yo hago lo que se denomina como drop dos, lo que tendría que hacer es bajar mi nota más aguda, mi segunda nota más aguda, bien. Esa la bajo y genero una cierta apertura, bien. Si es que yo hago lo mismo acá, pero en drop tres, tendría que agarrar esto y bajar la tercera nota más aguda. Bueno, y si agarro lo mismo y lo hago en drop dos más cuatro, entonces tendría que agarrar esto y bajar la segunda y la cuarta. Claramente, acá hay una apertura, una disposición más abierta. Si no sabes lo que es disposición abierta y cerrada, tienes que estudiar la teoría básica, hay varios videos en el canal. Acá hay una separación más del bajo respecto a las voces superiores y acá hay una separación entre todas las voces. Pero claro, el intervalo más grande que hay sigue siendo una sexta, que está súper sano, digamos. Bueno, pero ¿de qué me sirve esto a mí? Pasa que el sistema de drops de voicing mecánico en realidad está hecho para cuando tú tienes una melodía, por ejemplo, que yo tenga esto. Supongamos. Y yo quiero armonizar con sol más siete, con re siete y con sol más siete. Entonces lo que se hace es colgarle notas. ¿Cómo colgarle notas? Hacia abajo. Le cuelgo notas. ¿Bien? Le cuelgo las notas del acorde que estoy construyendo, ¿cierto? Por lógica. ¿Bien? Entonces al do le colgué la, fa sostenido y re. Al si le colgué el sol, el fa sostenido y el re. Es decir, las notas del acorde en orden. Y acá me quedaría si, sol y fa sostenido abajo. Y esto sería por qué, digamos, o cómo nace el drop. Para esto. Para yo tomar la segunda nota y poder bajarla y así generar otra disposición. O tomar la segunda y la cuarta y poder bajarla y generar otra disposición. ¿Bien? Por eso se llaman voicing mecánicos. ¿Bien? Después, ¿me sirve el voicing mecánico? Sí y no. Está bueno para poder clasificar. Porque cuando aparece la séptima aparecen más variedades y todo de posibilidades. Y está bueno para clasificar. Y me sirve para armonizar melodías. Para la armonización en bloque es lo que hay que hacer. ¿Ya? Ahora, para un setting como más de acompañamiento, me sirve porque me sirve para clasificar y decir, hoy no, ahí yo lo estoy tocando en drop 2. O no, ahí lo estoy tocando en drop 2 más 4. Y así. Pero en realidad tenemos que flexibilizarlo un poco. ¿Bien? Para que sea útil realmente. Ahora 7 consejos para que tu voicing funcione. El primer tip que les voy a dar es respecto al balance general, así como obvio. ¿Bien? Si yo tengo un re más 7, voy a tener re. Después mis notas importantes serían la fundamental, en el bajo. Puede ser ahí. Después, tercera y séptima. Que se le llaman notas guía. Tercera y séptima. ¿Bien? Que puede ser así o puede ser así. Ahí como que va a sonar más clarito. Ya vamos a decir por qué. Y después recién tensiones, como novenas, como trecenas. ¿Bien? En este caso esto sonaría así. ¿Bien? Ese es como el balance normal. Y puede estar la quinta. Puede estar ahí, puede estar acá. No suena mal. Pero también la podemos omitir, como vamos a decir en breve. El segundo consejo es que tengan en cuenta el espaciado interno. Yo puedo escribir un La menor 7 así. ¿Bien? Lo puedo escribir. Pero eso generalmente no va a sonar bien. ¿Por qué no va a sonar bien? Porque está muy barroso. Está pasando el límite de intervalo bajo aquí. Entonces yo generalmente voy a subir esta voz. ¿Para qué? Para que suene más claro. Ah, perfecto. Y así tengo una quinta, una séptima, una décima. Acá aparece una sexta entre medio, una cuarta, una tercera. Hay un intervalo interno interesante. Luego yo podría pensar que esto es un drop 2 y esta es su versión cerrada y este es drop 2. Ah, bueno, para eso sirven los drop igual, como categoría. Pero ahora, ¿cuánto yo puedo subir? Bueno, ¿cuánto puedo subir? Primero vamos a decir que a esto le llamamos bajo, tenor, alto y soprano en voces. La voz más baja es alto, eh, bajo, perdón. Tenor, alto y soprano. Voces externas son soprano la agúa, bajo, la baja. Entonces, entre el bajo y la siguiente voz, que sería el tenor, puedo tener máximo una décima o una doceava. O sea, una quinta más una octava, una tercera más una octava, una quinta más una octava. ¿Ya? Pero entre voces superiores voy a tratar de tener máximo una sexta, por ejemplo eso. Y tal vez ahí. ¿Ya? Ahora, si lo hago así, también se puede. Es más cerrado. ¿Bien? Es, de hecho, lo mismo que esto, pero subido octava estas tres notas. Y que todavía es factible. ¿Bien? Y eso sería un poquito más cerrado. Eso, que es más abierto, todavía es factible porque mi espaciado interno no es tan grande. Ahora, esto me estoy pasando. Porque ahí tengo una décima entre las voces superiores. Y eso no es tan bueno porque queda un vacío. ¿Por qué no queda ese vacío entre el bajo y las otras tres voces? Porque el bajo tiene más energía por el tema de la serie de armónicos que vimos, que en el registro bajo se espacia de más, etcétera. Entonces, el bajo lo podemos separar mucho más que arriba. Máximo una octava arriba, según la armonía tradicional. Pero según Berkley, una sexta. Después yo veo lo que me guste y si tienes más de una octava y me gusta, bueno, está bien igual. Por ahí el tema es que se va a separar más. ¿Bien? O sea, si yo hago esto así, como se lo había mostrado, así, como que este sol se está separando de esto en realidad, del resto de la textura. Esto va a sonar como una cosa y esto va a sonar como otro elemento, digamos. Bueno, y esto así, bastante claro. Está bueno. Y esto también está bueno. Depende de lo que estemos buscando en el fondo y cómo lo estemos conduciendo, que es un tema que vamos a ver en breve. Tercer consejo, cuidado con la bemol nueve, que sería la novena menor, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con esto? Es muy típico que yo vea un acorde fa max 7, en donde, por ejemplo, tienen aquí esto, después ponen el mi acá, ponen un la y ponen un mi arriba. O sea, un fa, perdón. Bueno, fa max 7, listo, tengo fundamental, quinta, séptima, tercera y fundamental. Y todo se ve bien porque tengo puros intervalos que son parte del acorde, ¿cierto? Pero hay un problema acá. Que entre el mi y el fa hay una novena menor o una segunda menor. Cuando está explícita así, no suena mal. De hecho, lo vamos a poner play, no suena mal. ¿Bien? Porque es explícito, se nota la segunda. En cambio, cuando es una novena menor, como que confunde un poco más. No se sabe bien de dónde viene esa turbulencia. Fíjense en eso. Un poquito raro. Si lo tocamos en el instrumento igual, es medio raro. Cuarto tip sobre duplicaciones y omisiones. Si arreglamos a este pobre fa max 7, que está ahí, no está muy bien el pobre, lo vamos a dejar abierto así, primeramente. Listo, ahí sí que sí. Porque esa séptima, aunque una octava arriba, dos octavos arriba, suena bien, funciona. De hecho, dijimos que la novena, así, o sea, la segunda menor también funciona. El problema es con la novena. Entonces, esta apertura, perfecto, muy linda. Ahora, ¿podemos duplicar notas? Sí, podemos duplicar. No hay problema. Podemos duplicar la tercera, por ejemplo, y va a sonar bien. Bien. ¿Podemos duplicar la séptima? Sí, se puede. Va a sonar como una cosa más de orquestación, en realidad. Como que esta es una duplicación, digamos, más a nivel tímbrico. Pero no importa, igual se puede. Bien, no pasa nada, no ha explotado el programa, así que se puede. Luego, ¿podemos omitir la quinta? Sí, podemos omitir la quinta. Esto es un fa max 7. Listo, un voicing shell. Entonces, en el fondo podemos duplicar casi cualquier cosa. Bien. Y podemos omitir más que todo la quinta. Después, si es que yo omito otras cosas, empiezan a pasar cosas, pero bueno, tengo que ver. Por ejemplo, si tengo un fa max 7, ahí, y bajo mi tercera para convertirla en una novena, en ese caso estaría técnicamente omitiendo la tercera, pero ya sonó. Ah, entonces no molesta a nadie. Entonces, ¿puedo? Sí, puedes. Se puede. De hecho, si toco eso solo, también funciona. Una cosa es lo que dice la regla y otra cosa es la realidad. Entonces, igual se pueden omitir algunas cosas. O, por ejemplo, si yo tengo un 2-5-1, que va re. Perfecto. Y ese 2, yo quiero ponerle un oncena, por ejemplo. Supongo que tengo ahí un mi menor 7 con bemol 5, pero quiero ponerle un la. Que esto sería para una canción bien famosa. etcétera. Bueno, en ese caso, por una cuestión guitarrística, no tengo dedos para tocar la quinta disminuida. Y me van a decir, oye, pero es un semidisminuido sin quinta. Ah, pero suena bien. No, pero es que vas a tener que cifrarlo como que se me disminuido, pero estoy omitiendo la quinta. Bueno, sí, si quieres cifrarlo. Eso da lo mismo. Pero al final del día, hay hartas cosas que se pueden omitir, especialmente si vienen sonando ya en el contexto. Quinto tip o consejo. Inversiones. ¿Realmente son inversiones? Ya. ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que yo esté tocando una inversión, pensando una inversión, pero que realmente no lo sea. O sea, yo tengo re-mach 7. Primera inversión. Segunda inversión. ¿Bien? Entonces puede ser que yo tenga esa primera inversión y que el bajista me ponga me pone el re. Ah, bueno. ¿Qué pasó ahí? En ese caso, lo que está pasando es que armónicamente en el global no es una inversión lo que está sonando, sino que está sonando simplemente el acorde con una disposición bien bonita, bien especial. La guitarra está haciendo su bajo ahí, pero no va a sonar como una inversión porque el bajista le puso la fundamental real. Obviamente si el bajista pone el fa sostenido, claro, se va a reforzar la sensación de la inversión que está poniendo el guitarrista. Y especialmente, por ejemplo, si estamos en registros más agudos, no se van a sentir como inversiones porque estas notas ya más agudas no tienen la fuerza como para sentirse como bajo. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces muchas veces vamos a pensar inversiones, pero armónicamente el resultado no va a ser una inversión. Ojo con eso. No es necesariamente una u otra cosa. Puede ser que yo, simplemente para tener una mejor conducción de voces, dentro de las posibilidades de este limitado instrumento, trate de hacer esas disposiciones ahí, pero en realidad esté pensando en que el bajista haga eso. O inclusive hago una inversión cuando yo no la haga. Por ejemplo. Y hay un microtip de que generalmente cuando hacemos inversiones no se duplica esa nota del bajo porque gana mucha prominencia. Es decir, si tenemos la tercera en el bajo, mejor no duplicar la tercera arriba. 6. Interválicas internas especiales. Bueno, pasa que tú puedes disponer tal vez un mach7 o un mach13 o algún acorde con algunas extensiones de manera tal que, supongamos, este, re. Es un re. En este caso lo estoy tocando en primera inversión. Me queda fa sostenido, do sostenido, re, la. Tercera, séptima, fundamental, quinta. Entonces aparecen segundas menores. O sea, aparece una segunda menor acá. Tengo quinta, segunda menor, sexta acá y acá la quinta arriba. Bien, ese es mi intervalica interna. Entonces tengo algunos intervalos grandes y al medio tengo un intervalo chiquito, una segunda menor. Es bueno entender dónde pongo eso y cuándo me gusta la sonoridad. A mí me gusta, me encanta. O por ejemplo, en un re o para cambiar, un la, o sea, perdón, un si. Si menor, pero haz nueve. Y pongo la novena. En vez de ponerla separada, una octava de la tercera, la pongo junta. Y aparecen esas segundas menores que son muy ricas. Muy expresivas igual armónicamente. Entonces puedo tratar de disponerlo así, el acorde, cerradito, con intervalos medios chocantes. O puedo disponerlo por cuartas. Por ejemplo, si agarro un re, más siete. Bien. Y hago cosas así. Ahí tengo una cuarta acá arriba. Y acá tengo otra cuarta. Entonces tengo dos cuartas seguidas. Fundamental, séptima, tercera mayor y trecena arriba. Entonces me voy dando cuenta que, inclusive, si pongo un seno aumentada acá, son puras cuartas hacia arriba. Especialmente cuando involucro tensiones, se pueden encontrar intervalicas bien interesantes. O como el famoso acorde so what también. Bien. Que tengo puras cuartas hacia arriba. Me hace un menor once. Y arriba pongo una tercera menor. Entonces esas intervalicas internas definen también el color del acorde. Tal vez no van a cambiar las notas, no cambia la función tonal. Pero sí cambia el color del voicing. Y el último consejo, número siete, sería que cuides la conducción de voces. Supongamos que tenemos una progresión, un 2, 5, 1. Así facilito. En la menor. Perfecto. Aquí yo puedo elegir hacer una inversión, tal vez. Si es que quiero. Lo puedo hacer con bajo en re este. Entonces vamos a aplicar todo lo que aprendimos. Pongo mis bajos. Bien hasta ahí. Ahora voy a disponer el resto del acorde. Me aseguro con mi fundamental. Bien. Me aseguro con el sí. Y ahora podría poner mi quinta y mi séptima. Si es que quiero. O, inclusive, podría poner mi séptima y mi quinta arriba. Y ahí tendría acá una séptima. Uy, estoy casi topando con el límite de apertura. Pero puede ser. En realidad a mí me gusta más eso. Pero es una posibilidad siempre. Después, aquí, si es que yo llego y dispongo mi acorde a lo loco. O sea, así como, no, mira, a mí me gusta más o menos así. Y le pongo el re por acá y listo. Y ahora la menor a mí me gusta cuando suena como tengo esto acá. Después pongo esto acá y lo pongo ahí. Y duplico el do ahí y así. Bueno, ¿qué pasa ahí? Cero conducción. No hay nada. Es súper... En realidad no tiene casi nada de sentido. Sé que estamos haciendo. Entonces, para realmente tener una armonía que funcione, yo tengo que cuidar la conducción. Bien. Vamos a borrar esto. Y voy a decir, bueno, el la, generalmente la séptima, va a bajar. Entonces el la generalmente va a bajar... Uy, ya se me desordena esto. Hacia el sol sostenido. Bien, hacia la tercera. El fa lo puedo mantener como novena, en este caso. Y el si, ¿a dónde puede ir? Bueno, ¿y qué me está faltando? Re. Y se podía mantener igual, pero me iba a quedar sin séptima. Aquí ya tengo una conducción mucho más pensada, con movimiento contrario. Tengo un movimiento acá oblicuo, que se mantiene. Bien. Entonces, está interesante. Y después, para resolver, el sol probablemente va a bajar a sol natural, el sol sostenido, o puede subir a la. Yo no tengo problema con ninguno de los dos, pero lo más normal en realidad es que baje a sol natural. En este contexto moderno, es todo lo contrario que el académico. El re probablemente va a ir al do, y el fa va a ir al mi. Bueno, y ahí tengo una buena conducción de voces. Súper tranquila, no es nada parafernálico, pero funciona. Imagínense que ni siquiera la estoy escuchando, porque acá no tengo parlante. Pero me imagino que suena bien. A ver, vamos a revisar mejor. Sí, suena bien. Con estos principios clave ya puedes empezar a construir algunos voicings para acordes que ya conozcas. Te recomiendo, por ejemplo, tomar un acorde y escribir 10 voicings, y tratar de tocarlos. Aunque sea por partes, si tienes que tocar con dos guitarras, por ejemplo. Si hay limitaciones, puedes hacerlo. Primero aislado, y después puedes empezar a hacer progresiones y enlazar. O sea, ten en cuenta que la armonía, el rol de la armonía, no es comerse todo el espectáculo. Al menos no la mayoría de las veces. La mayoría de las veces tenemos que acompañar una melodía. Entonces, ten en cuenta eso. O sea, por eso la conducción de voces permite esa suavidad y ayuda mucho a que todo el discurso, digamos, esté de una manera fluida como fondo también, ¿ok? Entonces, no trates de hacer unas cosas súper recontra locas. Lo importante es que sea efectivo y que puedas tener la mayor versatilidad posible a la hora de enlazar, a la hora de entender las posibilidades que tienes con un determinado acorde. Porque, repito, muchas veces no necesitas aprender más acordes ni más armonía, sino solamente aprender más disposiciones para lo que ya conoces. Y obviamente, lo pruebas en tu instrumento y tu oído es el juez final que va a decir si te gusta o no. Porque de eso se trata, desarrollar una sensibilidad propia, no un set de reglas. Espero que te haya gustado esta clase, nos vemos en la siguiente y hacer mucha música.